¡Hola y bienvenidos fans del VIA Games! Soy Leviator y estamos aquí en Darksiders 2 Continuamos, donde lo dejamos en el primer episodio Anterior episodio... Bueno, pasaron muchas cosas Matamos al hombre cuervo, que en realidad era guerra Que en realidad era el hombre cuervo Y ahora hemos venido aquí al este de Valhalla Nórdico de enanos grandes Para esto que me hace, ¿te cura la vida a tope o qué? A guardar la partida, ¡tomo! Tú me dejas entrar, está vacía ¿Qué es eso? ¿Online? No sé qué es eso Vale, nada, pues venimos aquí Y hay que ir al árbol de la vida, pero está lleno de corrupción Así que bueno, Dios sabrá que hay que hacer Ah, vale, no eres quien yo creía que era ¡Hola, señorita! ¿Qué te cuentas? Me recuerda a la de Brave Amigas ma, vosotros me venderéis armas ¡Ah! No, perdimos la fragua del hacedor La corrupción nos la arrebató Pero en sus profundidades creamos las torres oscuras del infierno Y las ciudades del cielo Y ahora seis baratijas Y tú, uno de los cuatro Ahora buscas la ayuda de los hacedores Supongo que todos estamos en decadencia He venido buscando el árbol Pero tu anciano habla de fuego ¿Qué quiere decir? Es el fuego de la montaña La sangre del padre de piel En tiempos corrió por nuestra fragua Igual que las lágrimas Imbuían a nuestras obras un poder increíble El corazón y el alma de la piel Pero la corrupción se apoderó de ellas Y acalló nuestra fragua ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Que sí, que sí ¿Qué tengo que recoger? La corrupción ha invadido el sendero del árbol Estás encerrado en este lugar Como nosotros No restaura nuestra fragua El atrás va de un lado para otro Sin importarle nada No sigo tu razonamiento Somos hacedores No guerreros Pero no carecemos de antes Que nos puedes vender Después de perder la fragua Creamos una criatura de piedra con arma Un coloso Vamos a ver un coloso Aquí mete el lore Verás Ojo, nos va a contar la historia de su hermano Hallarás el calder Hombre de pocas palabras tu hermano Pero muy ruidoso Es Soler de Astora Con la capa y el casco Mientras tú hablas Él trabaja Necesito una espada Una espada, en serio ¿Una necesidad mayor que la nuestra, Ginete? Diría que no Te pago Luchamos para salvar nuestro reino Y nuestro linaje Demuestra que eres digno Y yo salvo para Y yo salvo para restaurar el equilibrio en el universo ¿Qué, qué, qué, qué Colega? ¿Qué pasa? ¿Vuelve luego? Tengo una fragua ¿Qué atender? ¿Tú qué te cuentas, Soler? Te voy a llamar Soler a partir de ahora No, no te cuentas nada Ok Vale, vámonos Eh, vale Hay que hablar con la Con un tipo Que era el que nos iba A Ahí está la maga Hay que hablar con un tipo Que nos iba a hacer algo Y luego hay que hablar con Zane ¿Zane es este? Uy Vale, uno Vale, tú serás el que me El que dice lo de las expediciones De la De la chamán, ¿no? Ginete Por ese camino solo hallarás problemas Me comes el nabo, tío Haz lo que debas por tu familia, anciano Por la mía Yo me voy al caldero Es una buena idea Si quieres hundirte en la corrupción Hasta la cintura ¿Sabes por qué razón Hay una puerta aquí? Si fueras mi amigo No te dejaría pasar Pero ¿Quién es amigo de la muerte? Tienes sabiduría Que compartir O la perdiste Hace tiempo En combate Esto es un Esto es un slap Detrás de Es un slap Detrás de otra Los hacedores Los ancianos Los ¿Cómo? Uy ¿Cómo salgo de la ¿Cómo salgo de...? Vale, con la E Uy Casi te reviento la boca ¿Esto es la E? Porque la E es un ataque ¿The fuck? ¿Lo está haciendo automáticamente? ¡Uh! ¡Ay, Dios! Yo no lo estoy haciendo, eh Se está haciendo automáticamente Momento He guardado, ¿no? Momento Momento Se lo está haciendo solo Y así como que no puedo Eh, sí, sí Acabo de guardar, eh Es que, no sé Lo está haciendo automáticamente No, por favor Más bugs No No empecemos Darksiders ya me Darksiders 1 Ya me tuvo Ya me tuvo bien enganchado Con algunas Algunas chorraditas Que hacía, eh No Por favor No más Vaya por Dios Me comí esta ponte de carga Sí, sí ¡Ay! Continuas ¡No! ¿En serio? Cago en la leche No sé por qué hace esto ¿Voy a desconectar al ratón? A lo mejor Quito el ratón Y lo vuelvo a poner Así vemos si es del juego O si es del ratón Es del Juego Vale, es del juego Pues nada Salí y volvé a entrar Ahora vuelvo Vale Ya está Continuamos Nada, ya he apagado Y he vuelto a encender Lo típico Lo típico que se hace Vale Bueno Me han abierto la puerta Así que vamos para allá Hablar con el señor ese Bueno No he podido hablar con el señor ese Porque se ha ido Pero bueno Vamos a dar por hecho Que hemos hablado con él A ver ¿He venido hasta aquí? Ojo Que corrupción ¿Eh? Eh, por ahí Pero ahí también hay algo Vale Gracias Bueno Cuanta corrupción ¿No? Madre mía Está corruptísimo El cuervo ese Me está guiando Entonces Debo suponer ¡Ey! ¡Ajá! ¡Te pillé, güey! Sí Una calaverita ¡Ostras! Ah, vale Esta era para salir Anda, mira ¡Qué genialidad! ¡Ostras! Solo para salir Bueno Ya tengo una cala Una cosita Yo que sé Es una cosita Siempre es bueno tener una Decía que El barquero Te puede cambiar ¿El barquero? ¿Caronte? ¿También habéis metido Mitología así? Me da ganas de mezclar Cosas, tío Ya no se sabe Si estamos viendo Una teología cristiana Una teología Nórdica Me da ganas de mezclar De mezclar Religiones, tío Anubis Por favor Que el primer boss sea Anubis ¡Hala! Venga Venga ya No me digas más Hay que meter Hay que clavarle una espada A ese ojete ¿Me vas a disparar Desde aquí? Arrea No sé grande esto ¡Ey! ¿Cómo se hacía esto? Con la C ¡Jeje! El caballo infinito No me vas a tocar, ¿verdad? A mí ni me toques Vale, pero aquí no será Porque no se puede pasar ¿Qué te cuentas? Vaya idea de mundo abierto Que te quieren dar, ¿eh? Mentira Este juego lineal Bastante, además Sonido de caballo, tío Parece un Un mamut Al menos no hay pantalla de carga Entre zona y zona Vale, hablando Eh... Uy, he hablado muy pronto ¡Ja, ja! Bueno Pantalla de carga Así, entre comillas Se ha tomado un segundo De descanso El peñasco llorón ¡Guau! El abismo Nada, fuera Que hay aquí Y hay algo, ¿no? Hay algo encima mía Pero a la vez, ¿no? ¡Uh! ¡Anda, mira! ¡Si eres tú! Con una voz de carajillero Que no puedes con ella ¡Bullgrim! Si tú solo querías almas ¿A guerra le cobras almas a mí monedas? ¡Joder! Aquí estoy Para ofrecer Mi mercancía ¿Qué sabes tú Que yo ignoro? No estoy aquí Por gusto Demonio Solo he seguido El rastro De los muertos Tus hojas Mantienen El filo De Antana Aún así Tal vez Pueda ayudarte Llevo cosas Que otros Desaprobarían No me gusta nada Tu voz, ¿eh? Vamos Echa un vistazo No te decepcionará ¿Qué tienes? A ver Tengo cosas nuevas Si tienes la moneda Vuelve en suma Esta magia Escuela Puede estar Desde la vida Y salida Con cualquier Este es objeto Para limpiar El árbol De habilidades Y asignar Tus puntos A habilidades Este puede estar bien Espera, no Caja dorada Contiene un objeto Encantado Al azar Uh, madre mía Te voy a comprar Te puedo vender Vale Te puedo vender chorradas ¿No? Eh, sí, claro Toma Esto no Porque lo llevo puesto Espalda de los jinetes Esto me lo he puesto yo, ¿no? Lo llevo equipado Esto es del DLC, pero Vale, voy a comprar de esto No sé Porque me da la atención Tarismán de vagabundo Arcano Hombre, lo que tú digas Vale Verás ¿Qué tengo que recoger ahora? Faltan páginas Libro de los muertos Muchas se encuentran En tu camino Del Necronomicon Si me las traes Tu recompensa Será sustanciosa Y también No será mi condena Ajay Ajay Hola, Bullgrim Vale Eh, un momento Que mire una cosa Porque Lo Eh, un cuervo Aunque tiene alas, pico y pluma Polvo no es un cuervo cualquiera Es algo más Un ser antiguo Polvo ejerce Guía de genete pálido Vale Es un guía Y este es el caballo Vale Es que creo que no me he equipado la O sea, sí que lo tengo equipado ¿Esto? Ah, no puedo equipármelo Nivel 5 Vale, vale, vale Vale Vale, esto lo tengo equipado Que son las guadañas Que poco daño tienen Esto lo tengo equipado Esto no puedo equipármelo Esto no tengo nada Esto Me equipo este ¿No? Este Me equipo este Vale Y este me equipo esto Es lo que me ha dado Bullgrim Entonces, ¿puedo venderle ahora Lo que no me interesa o qué? Sí, esto Yo que sé Por poco dinero que sea Algo es ¡Hala, vámonos! Hasta luego Bullgrim Te vea bien Mola porque como esto es simultáneo A la vez este tío Le está pidiendo a guerra A los Los talismanes aquellos Y está hablando con guerra Entonces, ¿no es por aquí? Sí, sí que es por aquí Vaya No me agogo No me agogo, ¿verdad? No me agogo, ¿verdad? Sí, porque se necesitan Sí, porque se necesitan para comprarle a Bullgrim O sea, no es que sean coleccionables Como lo otro Esto se necesita para comprarle a Bullgrim Aparte del dinero Le das esta cosa Espera, un momento Espera, un momento En fin A ver cómo hacemos esto Hombre, lo que tú digas ¡Ay! Ahora ¡No! Espera Ahora Entonces, ¿por dónde es? Ah, por aquí ¡Horl! Otra pantalla de carga Entonces, no O sea, he venido aquí para He venido hasta aquí para nada, ¿no? Ah, no, no, no Vale, vale, vale Vale, vale ¡Bosque ruin! Aquí hay algo Seguro ¿Nada? ¡Ay! Ah, pues nada ¡Eh! Sí que hay algo ¡He visto! He visto y voy a cogerte ¡Coleccionable! Vení aquí Ah, hasta luego ¿Otro? No, nadie más Si son infinitos ¿O cómo va el rollo? ¡Cuánta cosa, tío! Esto está lleno de cosas No me quiero dejar nada Está lleno de cosas ¡Uy! Espera, espera, espera ¡Espera! No hay ejecución Espero, ¿eh? No he visto en ningún momento Que se pueda hacer una ejecución Debo suponer que no hay ejecuciones ¡Guau! ¡Jeje! ¡Dámelo! ¡Ole! El problema de esto es que no te dice lo que has cogido Entonces, si en algún momento ves Tienes algo mejor Te vas a fastidiar ¡Eh! ¡Hola! Te he visto No sé lo que eres Pero te quiero No sé ni siquiera si es algo Es muy brillante Eso de ahí Para no ser nada, ¿no? No me parece que se pueda coger No sé Vale Pasando, pasando, pasando Vámonos ¡Porque tú lo digas! ¡Este no es lugar para un caballo! ¡Me cago en la leche! Pero ¿y a ellos cuál es el lugar para un caballo? ¡Uh! ¡Te la comiste! Es que con un golpe fuerte Te lo revientas Y gracias, ¿eh? Es que sois un montón Y total vais a reaparecer Sí, espera Ahora voy, ahora voy, ahora voy Voy ya, voy ya, voy ya ¡Oh, oh! Es que no renta nada usar la guadaña Ahora que lo estoy pensando, ¿eh? ¡Uy! ¡Hola! Es que la otra está rotísima, ¿eh? Si las otras armas van a estar tan rotas Todavía nadie me ha dicho Como naricen me cambio a la guadaña larga, ¿eh? No sé ni si se puede O si solo la usa en ocasiones especiales Es que tendrá otro set de movimientos A mí me mola más ¿No? La idea de una guadaña larga En vez de dos pequeñicas Jope ¿Puedes marcarme más los cofres? ¿En el mapa? Madre mía Hasta luego Eh, un martillo Sí, sí Ya he activado la recolección automática Gracias ¿Qué es esto? Eh, una cosa Me gustan las cosas Dame esa cosa Esto sí que no te lo marca en el mapa, ¿ves? Jope ¡Qué pesado! Solo en el camino ¡Ay, te pego! ¿Me matan hasta aquí? Ah, no Vale, que susto Eh, no Aquí está el cofre Hasta luego, chicos ¡Oh, boy! Sois idiotas Mola porque este camino no ha servido de nada Hay un montón Hay enemigos dispersos Pero Pero nada No hay nada en realidad ¿Qué es esto? ¿Hace algo? ¡Ay, me pegaste! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí que hay! ¡Ole! ¿Me has dado almas? ¿Me has dado almas? ¿Qué era? Este era el único bicho Al que podías ejecutar Molaría que fuera El único bicho Al que puedes ejecutar en el juego Y te da almas Y ya está Nunca vas a volver a ejecutar A nadie más ¿Cómo subo aquí? Ah, vale Ah Ah, sí Ah Ajay Ajay Eh Dámelo Uh Eso tiene pinta de guay Ah ¿No me puedo subir aquí? ¿No? Bueno Bueno, lo he intentado ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué guapa! ¡Hala, venga! Dame cosas más fuertes Por favor Míralas ¡Qué guapas! Me mola porque Has cogido Acabas de encontrar Dos guadañas Y ya te las has quedado O sea Las guadañas de muerte Hasta ahora No eran importantes En ese sentido Lo del luteo Puede estar bien O puede estar mal Porque En el Darksiders 1 Tú tenías tu espada Y era tu espada Y te la mejorabas O tal Pero era tu espada Aquí Siempre vas a tener Obligatoriamente Unas guadañas Porque eres muerte Pero pueden ser Las que sean O sea Las que me acabo de encontrar En una guadaña Que estaban ahí Por estar ¿Sabes? De cualquier pavo Es que no me interesáis Es que ¡Ole! ¡Ole! Eh, sí que hay Eliminaciones Pero son como Súper casuales ¿No? También es que Como hay barra de vida Eh, vale Eje, un cofre Uh, pero claro Entre tanto rollo Que se ve encima El enemigo A lo mejor Con un poquito de suerte Encuentras tú El botón de De ejecución ¿Sabes? ¡Buah! Pues paso bastante De comprobar Cada vez que abra algo Si tengo algo de luteo ¿No? Eh, claro que sí ¡Claro que sí! ¡Ve, meteoritos! ¿Cómo no? Ah, mira Eso será más tarde ¡Uy! ¡Oh, voy! ¡Oh, voy! A la afuera Eh, no es por aquí Pero Por lo que se ve No es por aquí A ver ¿Cómo era para el mapa? Vale Con la O ¡Hala! Venga Más cosas Nada mejor que esta cosa ¿Y esto? ¿Qué me sube? Me sube la defensa Pero baja Vale No, voy a ponerme este El coste de ira Si todavía no he Ah, guau Hostia Creo que si lo intentaras Podría ser Menos Claro Querido mapa Va, yo estoy ahí ¿Pero esto qué es? Bueno, no sé Vale, sí Que no es por aquí Este no es lugar Para un caballo Pesado con el caballo Yo lo saco Cuando me da la gana Por lo menos aquí Te dejan usarlo más En el otro es que el caballo Pasa Pasa tan desapercibido Lo usas tan puntualmente Que yo me olvidaba Que lo tenía aquí Supongo que Estará hecho Para que la usen más Porque ir sobre el caballo Te hace muy poderoso ¿No? Los golpes son muy poderosos Y van bastante más rápido ¿No hay nada ahí dentro? Vale Aquí habrá algo Aquí seguro ¿Cómo no? Eh, no, 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 no Es por ahí Es por ahí Madre mía No es tan errático Como el del primero Y es más comodito El Lo de saltar ¿Qué leche será eso? ¿Un gnomo? Me ha parecido un gnomo En una armadura, ¿verdad? Me ha parecido un gnomo Sí, en una armadura Ah, no Vale, sí Ves, en una armadura Solo son pantacas Tienes que tener el pecho descubierto Por convenio Estás demasiado bueno Qué pesado Estás demasiado bueno Para ponerte el Para ponerte la camiseta Eso dijeron Los caras del juego Dijeron No, no, no Le vamos a poner armadura Pero Lo que viene siendo El lugar donde están los pezoncitos Y eso siempre Al aire libre Bueno, porque tengo Tres mierdas en pantalla El cuervo El cuervo hace lo que le da la gana Te marca donde salen Los cojones A lo mejor te marca secretos Lugares donde Puedes ir de secundario No, no sé ¡Ey! ¡Hola! ¿Tú eres? ¿Quién yo creo que eres? No, vale Un momento Vamos a llamar A los fantasmitas Algo los tenemos, leche Sí que es él, ¿eh? El pavo este ¿O no? Vale, no, no, no No es Se parece un huevo, pero Y no uno cualquiera Tú eres el Nephilim El que llaman muerte ¿Cómo has llegado hasta aquí? Corriendo Me equivoqué de camino Al parecer estoy atrapado aquí Como vosotros Si buscas el calder Debes saber que cayó Bajo la corrupción hace mucho Todavía siento el rugido del fuego En las profundidades Me arriesgaré ¿Quién eres? Eres distinto a los demás Para empezar Menos agradable a la vista ¡Oh, oh, oh! Pues anda que tú La gente en la aldea Me llama Krio O Cachor Pero prefiero mi nombre Car Cachor Está bien Jope Como quieras No me importa Tu chamán Me ha ofrecido un talismán Si le llevo los materiales Pues acéptalo entonces Sus creaciones Son muy poderosas ¿Dónde encuentro hueso de acechador? En los acechadores En los acechadores Merodeando por el caldero Con tu nombre basta Para facilitarte el trabajo Jejeje Si pasas por ese lugar ¿Te importaría hacer algo por mí? Lo que tú quieras Si te importa Lo he hecho ya suficiente Pero que te voy a pagar Aunque sospecho Que has actuado en tu propio provecho Y solo nos has ayudado Como efecto secundario Jejeje Si no es mucha molestia para ti Dejé allí una vieja bandeja De metal Con dos martillos grabados En el centro Poca cosa Pero era mi primera obra Como oficial Y la última que forjé Jope pues que bien Una bandeja Tengo que traerte una bandeja Jope Está muy cabreado este hombre Si lo encuentras Te compensaré por tu tiempo ¿Por qué no te estableces el fuego tú? Porque soy un mierdas Y no soy un nefilim Pensé que podría quitar el tapón Ya sabes Ser el héroe Pero el caldero está sellado Y el camino engullido por el fuego Tranquilo ya Ya llego yo Ya llego yo Oh vaya Es cosa más complicada eh Madre mía Vale Un momento que lea A ver un poco de las habilidades Aumenta la vida de espíritu invocado Aumenta la vida de espíritu en 51 Voy a ir por este camino simplemente Por yo que se Voy a ir por algún camino Pero Me veo que al final Voy a acabar Me veo que os a los espíritus Provoca ir a muerte Vale No sé voy a seguir por ahí Pero esto Lo puedo hacer de No Esto no quería O sea Esto lo puedo Colocar en algún No Nada Simplemente Nada Los invoco y gracias No los puedo colocar En un acceso rápido Ni nada así Está ya bien ¿no? Hola cuervo Eh otra armadura La he visto Ah vale vale Como de momento No me puedo ponerla guay Hasta el nivel 5 Ala Para adentro Como mola eh De las manitas Que Dios mira el mapa Puertas cerradas ¿Qué es esto ¿Qué es esto? ¿Un celda? ¿Qué es esto? ¿Un celda? Dios un mapa Como mola el mapa Es cómodo Es cómodo de ver Luego cuando abra más pisos Será más incómodo Pero no No va a ser tan daño un crawler El caldero No se abre ¿verdad? Hola Uh Mira como No sois tan fuertes ¿Eh? Me sueltan almas Los Esa es la ira ¿no? Aquí las almas son la ira ¿Otra guardaña me han dado? Es que te sueltan almas a tu rifle En colega Ala A unas mejores Ala botas Que asco de luteo ¿eh? No me gusta No me gusta Debo decir que en este juego no Ah Lo destruiremos Algún día Y esto tampoco puedo Bueno supongo que no podré Darle Aún Si me caiga la lava No Esto que hace Eh Vale Q para activar el modo apuntar En ese Sí Eso es como Es igual ¿no? Vale sí Es igual que en Darkseid es uno Eso era un arco O eran más guadañas Más guadañas Jope Dame Madre mía ¿Las he soltado? Ay Las he soltado Que miedo ¿Te imaginas Que no las puedes coger? Jujú Mola porque esto es como Que luego no No lo vas a notar Para nada Esto de Más 5 defensa Esto luego no lo vas a notar Para nada Madre mía Eh pero Pero mola ¿eh? Se nota muy guapo Vale Eh ¿Dónde hay que tirar esto Entonces? Vale No funciona Ah vale A la cosa esta Eh Que curioso Hola Uy A la macotas Dame el Uteo Por favor Jeje Oh mola Cerrado Gracias Jamás Jamás se me habría ocurrido Gracias eh Uf Madre mía Llego 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 Por suerte es muy automático Todo lo de Habrá armas secundarias De fuego De fuego De fuego ¿No? Supongo También Vale No puedo pasar por aquí Por aquí no creo Aquí no Aquí no llego Pero No No es que aquí no llego Ah me morí Que guay ¿no? Eh Por aquí Amigo Madre mía Madre mía Madre mía Qué pavor tú Eh ¿Me dejo caer o qué? No Vale Por aquí Nah En ese sentido Es muy poco libre El juego O sea Ve por aquí Y ya está No hay No hay tantos caminos Aquí sí que se puede Vale Esto está cerrado Pero Hay un cofre allí Pero Venga Contra aquí Me tengo que pegar ahora Creo que Igual hay más rara ¿no? Ah ya está Solo sois un montón ¡Eh! Tiráis piedras Eso no está bien Au Au Hasta luego Oh Hasta luego Hasta luego No No, no, no Que me caigo yo también ¡Olé! ¿Qué hace Cuervo? ¿Qué hace? ¡Cuervo! Estas guadañas Molas ¿no? ¿Qué hace? Cuervo Esta es la llave No me digan más Es la llave Eh El mapa Ajá Y el mapa Este aquí El mapita De la zona Ah Vale Ah vale Ya ves aquí ¡Oh Dios! No sé quién es más grande Con permiso No me va a dejar abrirlo ¿verdad? Ay Lo saca él Qué guapo Ya del esqueleto Vale Zeta para invocar a polvo Sí, vale Prefiero no interferir Hasta que uno de los dos Este como muy hecho polvo ¡Eh! Un acechador ¡Eres mío! ¡Eh! Dame Vale Esa ejecución Ha molado Mucho Y me ha dado el hueso ¡Ole! Ahora, ya está Ya tengo el hueso A acechar ¡No! Se suponía que Si estás pegado Si estás pegado a la pared Saltas con ella, ¿no? O algo así ¿No? O sea Si voy pegado a la pared Vale Así Eche ¡Eh! ¡Eh! Una monedica Estaba bien oculta, ¿eh? Claro que sí Ah, hay un cofre ahí Pero no se puede coger, creo Por lo menos no veo forma No No veo forma De momento Lo mola porque como el diseño de nivel está tan bien hecho Bueno, no O sea, eso se... Eso se... ¡Hola! Exagerado, tú Eso se tendrá que poder coger ahora Pero no sé cómo Me vas a ver el objeto, ¿no? El típico objetito de este... No te digan más Jope, vale ¡Oh, wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué genialidad! Nunca Nunca habría podido ¿Por qué? No, en serio Ahora en serio ¿Por qué un mecanismo tan complejo para levantar un puto palo? En serio ¿Me explica bien? No lo entiendo Hola Botas Unas botas ¿Esto qué hace? ¿Ya está? ¿Esto era para las botas? Cago en la leche ¿Ya serán buenas? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? Bueno, pues estas cuchillas son mejores En proporción ¡Hola! Es que la guadaña ya me parece que hace daño... La guadaña ya la considero de daño... Vamos a mirar el mapa Así que no sé si las cuchillas... Vamos a probarlas Por probarlas un poquito Pero no me convencen tanto Vale Nada, pues... Nada, pues a la derecha ahora Bueno, pero quiero probarlas Las cuchillas, espero Aún así creo que prefiero Armas Contundentes Vale, ¿esto cómo se abre? ¿Cómo era para llamar al cuervo? Es que él me dice ahí Pero ahí no hay nada Es que tendría que haber una palanca Pero no la hay A este lado, ¿no? A ver, ¿cómo era...? Espera Configuación de teclas ¿Cómo era para llamar al cuervo? ¿Al cuervo? General No Forma de segador ¿Ves? Es como si que hay una forma guay Para mí no me la puedo poner Eh... A ver ¿Cómo me voy a hacer adelante? ¿Cómo me voy a hacer derecha a saltar? ¿Cómo me voy a apuntar? Vidas crónicas Forma de segador Llamas de desesperación C Llamar a... No Al polvo Invocar a polvo Z Es que él dice que es por aquí Pero por aquí no hay nada Que yo sepa Me he dejado algo ¿Dónde vas? Dice que es por aquí Vale, algo hay aquí Míralo No, espera Algo hay aquí Aparte de eso Algo hay No, espera ¿Cómo subo ahí, por cierto? Simplemente No, está aquí Vale Dios mío Eh... Pero... Aún así Polvo dice que es aquí Pero aquí no hay nada Aparece al menos, ¿no? ¿Por aquí? Ah, vale Eh, por aquí Ah, amigo Brujería Me sigue pareciendo Una gilipolle muy grande Lo del mecanismo Que activa solo un palo Más luteo Más luteo Más luteo Un arma poseída Eso va a estar guay Verás ¿Esta? No Estas son las que llevo ahora Guanteletes poseídos Daño de recarga Daño crítico Eso que... Pero ¿qué me sirve a mí Que esté poseída? Yo qué sé Me vas a poner A ver qué pasa ¡Ole! ¿Qué dices? ¡Ole! Las armas poseídas Nos tienen experiencia Cuando se ofrece objetos Como sacrificio Al ganar un punto de nivel experiencia Tendré la opción De elegir cómo mejorar el arma Usa... Oh, y elige mejorar La selección de la arma poseída Vale, vale Vale Eh... Mejorar Y le ofrezco un objeto El que yo quiera Yo que sé cualquier mierda De estas, ¿no? Nada de esto me sirve Hombre El martillo este Lo voy a dejar Ah, le han dado un sentido Al luteo, ¿eh? Pero, claro Hasta que esto sube De nivel Va a pasar un rato, ¿eh? No sé Vale Ahí está Nada Me he quedado con lo opuesto Sí, pero para eso O sea, que para mejorar Un arma va a pasar rato Bueno No le venderé las armas A Bullgrim Y yo que sé Que a cierto tiempo Intentaré mejorar un poco Los guanteletes esos Aunque no sé si siquiera Si me los voy a quedar Pues supongo que sí Porque eso Por tener un arma poseída Además, molan Son garfios Son garfitos Eh, por fin Esto era esta puerta Anda, otra llave A ver A ver Lo vamos a probar Uh Madre mía Madre mía Poderoso Cuánto poder Eso está cerrado O sigues por aquí Uh Esto huele a enfrentamiento Grande Hace daño, ¿eh? La cosa esta Ay, la pelota Nada, ahí Ya, por favor Hace falta otra Cómo no Por ahí pasas Por ahí paso yo Sin saltar Y sin ser un Jinete al apocalipsis Es que me cago en la leche No, a ver A ver Me da rabia porque Por ahí pasas Tú y todo Dios Por ahí pasa quien quiera Entre medias Escalando Y lo que sea Pero no Te van a hacer coger la pelotita Hola Página de libro De los muertos Ok ¿En serio? ¿Era obligatorio cogerla? Ah, no, no Creo Habrá que Habrá que abrir la puerta Esta La pregunta es ¿Cómo? Si me pongo yo, ¿qué? Nada No sé Por ejemplo Jinete ¿Qué tú pasas por ahí? No me vengas Con chorradas No Es que la pelota Sí que no pasa por aquí ¿Puedo romper la pareja o algo? Uy, ha molado Eh, no Pues tiene que haber algo por aquí Sí, como no te queda claro ¿Qué puedes escalar y qué no? ¿Romper algo de esto? No No sé Desplazado de bomba de sombra La bomba de sombra está ahí Con una fuerza devastada De la cual hay cosa que se encuentra Dentro de una expansión Para que se vea La bomba puede aprovecharse Para mover objetos grandes Puedo mover la piedra Para que golpee con fuerza Y rompa la Claro que sí O sea, en vez de Vale A ver Vamos a intentarlo No, es que Vale Se me ocurre Vale Meterme por ahí Vale Nada Me meto por detrás Pero entonces esa página de libro Es obligatoria No puedes saltártela A ver La meto aquí Es que no lo Es que no lo rompe Por aquí O sea Romper esto Es que esto no parece Que se pueda romper Con Por mucha bomba Que le metas Por aquí Pasas Pasas Madre mía En fin No se han esforzado Eh Vale Pero que objeto grande Tengo que mover La cosa está en que hay que mover esto No No, no se Eh Voy a intentarlo Una vez más Pero no Es que no No parece nada Que sea esto ¿Esto puede ser? A lo mejor He roto algo No Esto no se rompe Tiene que ser más brillante Es que no parece ¿No? Que va Que va Que va Ni de leches Es que no pasa Es que hay que abrir esto Pero esto no se puede abrir Y no hay para abrir Y el cuervo No me hice nada Habrá que subir A algún lado A ver Por aquí No Este no es lugar Para un caballo Ya, ya Le he dado sin querer Tranquilo Yo no Yo no valgo ¿No? Ostras Pues No sé ¿Puedo mover esta? Ah Usar la misma pelota No Espera Que va Dice Guerra O sea Muerte no tiene suficiente poder Para abrir este objeto O sea Para mover este objeto Leche Pero así lo saco Del hueco ¿De qué me sirve? Ay Que gilipollas Vale Coño Gilipollas Ya está Por favor Vale No había visto Que había tres agujeros Tú Vale, vale, vale Sí, lo típico Puzzlecitos No, puzzlecitos Estos que a mí Al final me acaban cansando Pero bueno No es tan mal Puzzlecitos A los darksiders Ah, hay que hacer Hay que coger un bolazo No, 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 no Ahí no Ahí Venga, a ver ¿Qué arma me vas a dar? El gancho Dame el gancho Ah, es una llave Vale Ok Sí, lo que tú digas Me molan las llaves Las manos Que invocas Quiero poder usar la V ya El poder este Super poderoso No me digas más Hay que apretar esto Ah, muy bien Ey, qué bien Qué suerte de esas Asideras Tan convenientes Si no, este juego se habría acabado ya No puedes pasar Y se acaba Calla ¿Qué pasa? Hay un temporizador Se va a caer Ay, era con el Sith Hombre, pues ya que te levanta Te podría dejar en tu sitio ¿Sabes? Ay, se ha bajado Vale, hay tiempo Por eso no hay tiempo que perder Madre mía Guerra, eres un genio Digo guerra-muerte Me has entendido No, espera Vale, ahora Me voy a tomar una poción acá Aunque tengo pocas Ay, 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 que se ha bajado Ah, qué miedo Se baja No, 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 no No era por aquí Me he confundido Pues me está molando Me está molando bastante No sé, noto Noto bastante diferente al primer O sea, igual pero diferente Me hace raro, no sé Eso es curioso Es un sentimiento encontrado Lo del luteo No me va a gustar nunca Lo siento Al menos en este juego No sé Me parece raro Lo de mil armas ¿Puedes viajar rápido a la ciudad? Ya bajaré ahí Ya, ya, ya bajar Ya bajo luego Ya bajo luego ¿Qué es esto? Un pelotazo ¡Eh, la bandeja! La chorrada Estaba bien Estaba ahí puesta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué alguien pondría una bandeja aquí? Vale, hacemos esta batalla Y lo dejamos ya ¿Eh? ¡Oh, fuck! ¡Garn! ¡Ay, wow! Un momento Quiero usar Los Mis fantasmicas Ya que los tengo Los uso, tío No sé Aunque me los matan enseguida ¡Holo! ¡Holo! Un momento Que saque más ¡Uh! Me la comí No puedo sacar más Ahora ¡Holo! ¡Holo! ¡Uy! ¡Uh! ¡Quita! ¡Uh! ¡Quita! ¡No! Si te agarra Te agarra, ¿eh? Vale Vale Vale, no quitan apenas Las garritas estas, ¿eh? Voy a morir, pero ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Si me hace lo mismo El que primero le dé gana ¡No! ¡Venga ya! Si te había matado ¡Estabas muerto! Estaba muerto, tío A mí que me registren Estaba muerto, tío No tenía vida en la barra Me han mentido ¿He cogido la bandeja? Sí Venga, hombre Salta la... La escena Ya la he visto Está nervioso, ¿eh? Mis esqueletos no valen Para una mierda ¿Eh? Pero una mierda Veis poca O sea Yo os invoco Pero por hacer algo Yo que sé Supongo que si lo mejoras al máximo Que paráis llamando 15 esqueletos Y eso a lo mejor es útil Pero madre mía ¡Otra vez! Este golpe me quita la vida Otra vez Me lo como Si le metes por delante Estás muerto ¡Otra vez! ¡Uy! Lo he esquivado ¡No! ¡No! Déjame en paz Esqueletos Entretente con ellos ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Cómo mola la forma esa! ¡Vengador oscuro! Esta arma pertenece A un guerrero humano Conocido como Daven Donde innumerables duelos El arma absorbió A la cólera De la sed de venganza De Draven Contra quien es la realidad El Vengador oscuro Tierrafada Puede ser un feroz Sede de sangre Y masacre ¡Bien! Aquí hay un cofre ¡Ah, no! Pero habrá algo, ¿no? Nada Ahora miramos El Vengador oscuro Debería dejarlo ya A ver ¿Qué es? Un arma de estas Vengador oscuro ¿Es de las poseídas? No Pero es de nivel 5 Así que nada Pero es que claro El problema es que Si me mejoro Un arma poseída Y luego me voy a poner otra Pues a lo mejor No me tengo que mejorar Armas poseídas Pues una chorrada Alas, dame eso Más guadañas Son peores En todo No me gusta el loot Pero si hay que lutear Se lutea ¿Sabes? Vale Espera Eh, sí Me deja un objeto Pero Atrás En la cosa esa Que había que romper Desde arriba Eso me lo he dejado O veis que Ahora Lo daré hacia delante Ah Vale Tienes que hacer Todo el círculo Con las teclas Si no Vale Un chorrada más grande Vale El caldero Habrá un boss ya Uh Vuelve con alguien Ah, ya está Es fácil Juego más Juego fácil Ahora vendrá un boss Te he visto Te he cogido Te he cogido Ole Botas Mis favoritas Ahora vendrá un boss Probablemente Bueno, si viene Un boss Lo hacemos Y si no Ya le entregaremos La misión En las siguientes Para abajo En el siguiente capítulo Entregamos la misión Si viene un boss Vale Y si no No va a venir No No, porque ya Hemos abierto el caldero Y ya esto Te saca de aquí El boss era el tipo S Cosa más tonta De vos Pero vale Ah, pues nada Lo vamos a dejar aquí En el siguiente episodio Creo que llegaría Está allí directamente Para no tener que hacer El viaje de vuelta Pero bueno Lo dejo aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós El viaje de vuelta Gracias por ver el video.